Esto es nuevo. Y si Hassan cruza... Cambiamos la estrategia. Escucha, voces. Yo veo a cuatro vándalos. Veo a Hassan arriba del muro. Mierda, acaba de cruzar. No lo podemos perder. Tenemos que interceptarlo. ¡Eso, toma la escalera! ¡Tan comido! Llevar al iraní es siempre más sencillo. ¡Es tuyo! ¡Si te apagas, es mejor! ¡Anotame! ¡Regresemos al bote! ¡Cardará de los grandes! ¡Mierda! ¡Despejado! ¡Despejado! Watch it. The target thrust. He's on the move. We're pursuing. Colonel, that's not advisable. You have no authority or assets in the area. I know. Just keep pushing FBI and contact local PD. Out. Rodolfo, usa las escaleras. ¡Ándale! ¿Me echaste un ojo? Negativo. Se fue corriendo. Ya. Vamos a perseguirlo. Órale. Ahora, Iris. ¡Gracias! Y ninguno puede además de verlo. Oh, Dios, Dios! Gracias, Luis. Gracias. D